Y buenas a todos chavos, ya estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a ver los mejores ataques de esta monstra Vamos a ver o vamos a analizar todos los ataques que tiene, vamos a ver cual es el set que le podemos dejar También decir que la semana que viene acabando el laberinto se viene la Team Race Bio Luminense Set Básicamente este es el evento que vamos a tener después del laberinto, que es la carrera de equipos Yo me uní al compita de ML, espero estar un poco más activo de lo normal para poder ayudar en la carrera y que no haya ningún problema Y también poderme llevar el monstruo, porque básicamente el monstruo empieza a funcionar yo creo que hasta nivel 3, o sea nivel 115 Porque ahí es cuando ya prende los 3 status caster que tiene posibles Así que pues nos vamos a centrar en eso, vamos a analizar, les digo los ataques, el rasgo de evolución Que básicamente es algo nuevo que están implementando, que a mi no me agrada del todo Pero bueno, vamos a ver los ataques Bueno pues ya estamos de vuelta después del corte de un día Ustedes no lo van a notar pero literalmente estoy empezando a grabar al siguiente día ¿Por qué? Porque dije bueno corto tantito el video en lo que cambio para los ataques Pero de repente tuve algo que hacer, se me pasó, me fui a trabajar y ya cuando llegué fue cuando me di cuenta Que ni siquiera había grabado el video así que una disculpa Voy a tratar de subir este el día de hoy, para que ya no haya ningún problema Y voy a ver de qué más grabo, porque por ejemplo ya salió el evento de Zorgor Creo que se llama el monstruo, así que también vamos a analizar sus ataques Pero bueno, a ver vamos a seguir con Licterium Que básicamente es el monstruo de la próxima carrera Grand Prix Bueno, vamos a ver lo que aprende en rango 0, rango 1, rango 2, rango 3 En cuestión de status caster o de pasiva Vamos a ver, dice Trained En el rango 0 aprende Bling Immunity Que es inmunidad, Bling creo que es sangrado Es que no me acuerdo ni siquiera que es Bling La verdad es que creo que es sangrado pero no me acuerdo muy bien Porque no me acuerdo, sinceramente no sé a qué se inmune O sea, me vale madre, porque básicamente este monstruo si no lo ranqueas no vale la pena Pero bueno, a rango 3, es que esto es una pasada A rango 3 aprende Hardenet que es duro básicamente, eso es lo que es Y en rango 5, al 130 aprende el status caster Este si es status caster Que aprende True Vision Que básicamente es visión triple Lo que hace es que si tienes 90% de precisión Ese 90% lo triplica básicamente Y hace que tengas 270 de precisión Que eso evita que falles el ataque Al igual si tienes ceguera 50% aumenta 150 Y nunca vas a fallar ataques Pero que es lo que se necesita Subir este monstruo a rango 5 Eso es el puto rango que nosotros necesitamos Para poder aprender este maldito ataque O este maldito status caster Que me parece una puta estafa El rasgo de evolución No sé a quién chingado se le habrá ocurrido De social point Pero es una porquería Sinceramente O sea, en verdad O sea, no me quiero enojar Porque yo soy un ser de luz Pero no puede ser No puede ser en serio Que estén poniendo status caster de evolución Y que te tengas Al final te obligan a arranquearte al monstruo Pero bueno Vamos a pasar un poquito de eso Vamos a los ataques Bueno, a las estadísticas Primero, como vida Tiene muy poca Tiene 29,858 Teniendo en cuenta Que ya habían empezado A sacar monstruos Con más de 35,000 de vida Ahora vuelven a la vida Más o menos normal Que eran de los monstruos antes Al igual que el poder El poder tiene 3,322 Pero está claro Que obviamente no va a ser Ni atacante Ni tampoco tanque Así que otros dos Que otros dos roles nos quedan Bueno, pues support Al igual que controller Pero vamos a ver Si se puede utilizar De controller De support Se pueden utilizar todos Pero vamos a ver Si de controller Se puede utilizar también Así que empezamos Con el primer ataque Que dice Hace daño especial A un enemigo Y aplica posesión A un enemigo Pues nada Con ataques de categoría 1 Ya empezamos fuerte Porque Una posesión individual Así que Un ataque bueno Sinceramente Para lo que es Este monstruo O sea Es que no sé Cómo describirlo Pero bueno A ver Vamos a pasar A ver Vamos con el siguiente Ataque Que es Dice Hace daño Moderado de luz A un enemigo Y 50% De probabilidades De aplicar Sunboard Así que bueno Un ataque Con 50% De probabilidad De esto Vamos a pasar un poco Porque no hay mucho Que decir Pasamos con el tercer Ataque de categoría 1 Que hace daño Moderado de luz A un enemigo Aplica congelación A un enemigo Y aplica Sunboard A un enemigo Así que bueno Pues aquí Ya podemos ver Un poco La mecánica Y esto es bastante bueno Porque ya empieza Con Con ataques O con control Diferente El primero Era posesión Ahorita tenemos Congelación Así que un ataque O un monstruo Que me está gustando Pero les digo A mi lo que no me No me acaba de cuadrar Es el rasgo De evolución Déjale algo O sea Déjale algo No hagas O no me obligues A que lo ranque Sinceramente O sea Pero bueno Cada quien tendrá Su opinión Esta es mi opinión Sinceramente Como les digo Yo a mi parecer El rasgo de evolución Es una maldita estafa A lo mejor En Cizania Te lo paso ¿Por qué? Porque es un monstruo elite Bueno Déjalo ahí Pero no me lo metas En ya monstruos Que los voy a ocupar O que me van a salir En carrera Lo máximo Que lo vamos a poder Conseguir en la carrera Es al 120 O sea Si me lo dan Al 130 Pues a lo mejor Digo Va Órale Pero tampoco Me la pongas Tan complicada Que yo tenga que dar 100 vueltas Como antes No sé O sea Sinceramente Estaban haciendo Las cosas Un poquito mejor Y ahorita ya vuelven A lo pay to win Que obviamente Yo no me quejo De eso Porque obviamente Si no hay dinero O sea Si no hay gente Que mete dinero Al juego Nosotros no jugamos Gratis O sea Eso también Es algo Que hay que tener En cuenta Por cierto Tengo un video Todavía que subir En el cual Es que Están Están En verdad Saliendo cosas Que no No me cuadran En cuestión de gemas Por ejemplo El cofre Que apenas salió Con reliquias Exclusivas De diamante O sea Me lo dan A 1600 gemas Cuando un cofre De reliquias Me lo estaban dando En 800 O sea Te lo duplican Y ni siquiera Te dejan Escoger la reliquia Simplemente Es una aleatoria Exclusiva Es exclusiva Si O sea Por ese lado A lo mejor Súbele unas 200 gemas Más A las 800 A lo mejor Súmale 1000 Déjamela en 1000 No me la vayas A duplicar A 1600 Porque entonces Ya es una puta Estafa Pero bueno Vamos con los ataques De categoría 2 Dice Remueve efectos Positivos De un enemigo Remueve efectos Negativos De todos Los aliados Y aplica Posesión A un enemigo Wow Este ataque Si que es Bastante bueno Porque Vean Le elimina El efecto Positivo A un enemigo Luego Le remueve Todos los efectos Negativos A los aliados Dice Remueve Todos los negativos Defectos Por Si Osea De los enemigos Osea Me lo quita Básicamente Lo que haya aplicado El enemigo Me lo va a quitar A mi De todos los aliados Y les aplica Posesión O le aplica Posesión A un enemigo Así que Un ataque Bastante bueno Para Quitarle La mega provocación A un Dunra O a un Mephisto O a un Coral Brutalis A un Climpeun Si ya se pusieron Las mega provocaciones Simplemente Le quitas Los efectos Positivos Te remueve Los negativos Y le das Posesión Al enemigo Así que Un ataque Bastante bueno Pasamos con El siguiente ataque Que dice Hace daño De luz A un enemigo Aplica Zumbore A un enemigo Y aplica Evasión A si mismo Así que Bueno Un ataque Que es un poquito De regalo Pasamos con El siguiente Ataque Que este Es un ataque De luz Grupal Que aplica Congelación A todos Los enemigos Y aplica Zumbore A todos Los enemigos O sea Este ataque Si que me parece Ya mejor Y este ataque Es por el que Se podría utilizar Ya de Controller Les digo Tiene bastante Variedad A lo que Me refiero Es a que Tiene Congelación Tienes Posesión Un Monstruo Con dos Efectos Controller Es bastante Bueno Pasamos Con el siguiente Ataque Que dice Aplica Posesión A un enemigo Y aplica Posesión A todos Los enemigos O sea Este es Básicamente A un enemigo Le vas a aplicar Doble Posesión Y a todos Los enemigos Le aplicas Una Posesión Básicamente Yo creo Que ese sería El concepto Tienes No sé Si Se han fijado Por ejemplo En Talica Tiene doble Noqueo Es un poco Parecido A esta Mecanica Con un enemigo Vas a tener Doble Posesión Y con los otros Dos enemigos Solamente Una Posesión Entonces Para parar A los enemigos Es bastante Bueno Por ejemplo A la mejor Gente Que tenga Rasgo Rasgo Como de los Nemesis No me acuerdo O duro O esa mierda Es que no me acuerdo Como se llama El efecto Uno es duro El otro No me acuerdo Y el otro Tampoco Pero uno Tiene el 20 35 35 Y 50 Entonces Ese doble Doble Posesión Pues te permite Parar O tener Más probabilidades De parar A un monstruo Nemesis A un war master A todo ese tipo De cosas Obviamente Si es inmune A la posesión Aunque tú le metas 100 posesiones Nunca se va a poseer Pero bueno Eso es tema Aparte El siguiente ataque Aplica Daño de luz A todos los enemigos Tiene 50% De probabilidades De aplicar Posesión A todos los enemigos 50% De probabilidad De aplicar Posesión A todos los enemigos Esta si es una Posesión doble Con 50% Y aplica Zonbor A todos los enemigos O sea Les digo Un ataque Que me parece Bueno Pero a lo mejor Le vas a sacar Partido Hasta que tengas El true vision Básicamente ¿Por qué? Porque entonces Con este grupal Ya no te falla Aunque tengas 50% Te lo triplicas Que es True vision Bueno En realidad Es visión verdadera O sea Es visión verdadera Pero no sé Si la O sea La probabilidad Te la triplicas O te la duplicas Solamente Aunque te la duplicas De hecho Ya tienes el 100% Entonces Este ataque Yo creo que Estaría Si lo tienes A nivel 130 O si tienes Un sherezar En el equipo Pasamos con El siguiente ataque Que dice Remueve Todos los efectos Los efectos Negativos De los aliados Aplica inmunidad Al control A todos los aliados Así que bueno Estos son los ataques Que tiene La interium Básicamente Les digo Hay que probar Al monstruo A mi en lo particular Lo del rasgo De evolución Me parece una Puta Estafa Sinceramente Y bueno Ya para concluir Leemos El ataque Especial Que dice Remueve efectos Positivos De todos Los enemigos Dissell Train Ah bueno Le aplica Visión verdadera A todos Los enemigos Digo A todos No Es Dissell Train A todos Los enemigos No se Sinceramente No se Que es Dissell Train Pero bueno Le aplica Eso Y aparte Le aplica Sunboard A todos Los enemigos Aparte De aplicar Ceguera Total 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 Blin Pues nada Ah ok Ya sea O sea A rango Cero Este monstruo Blin Inmunity Es inmune A la ceguera O sea No me jodas La ceguera A mi las putas Cegueras No me importa Hazme Inmunidad O dame Inmunidad A la Puta Congelación O al Puto Noqueo O a la Puta Posición Pero no me hagas Inmune A la ceguera La ceguera Me da igual Me vale Madres Pero Si no me voy a enfadar Sinceramente Desde un tiempo Para acá Que juego Los desafíos Y que juego Brawl Stars La verdad es que Estaba más amargado En los videos De lo normal Pero bueno Yo creo que Sin más que decir Espero les haya gustado Este video Síganse Suscribiendo al canal Sigan compartiendo Los videos Y hasta luego Adiós